Pues la verdad es que he tenido la oportunidad de hacer las prácticas en varios despachos y boutiques de abogados, desde internacional hasta mercantil, acabo de terminar las prácticas en un gran despacho, de hecho el despacho más grande de Marbella, de derecho mercantil, y ha sido una experiencia muy enriquecedora y por la que estoy muy agradecida. El pensador de prácticas es que es uno de los atractivos y de los diferenciales que tiene ISDE, porque los alumnos desde que entran hasta que salen, desde el primer curso hasta el último curso, tienen prácticas. Cuando yo estudié Derecho era una de las grandes carencias, los alumnos no conocíamos ni pisábamos un despacho ni un juzgado. Ahora estos alumnos, desde el primer día hasta el último, están en contacto directo con el Derecho diariamente. Bueno, por unos amigos en común que me recomendaron mucho esta universidad porque les encantó y les abrió el mundo del Derecho y elegí esta universidad por ellos. Han sido cuatro años de nuevas experiencias, la verdad, creo que he madurado mucho, tanto como persona como profesionalmente, gracias a esta universidad, ya que todas las prácticas que he tenido han sido en despachos de abogados. Pues he estado en CEMES, la viñalada suele de Lezo y en Cuatro Casas.